¿Qué es el politólogo cubano Carlos Alzugaray? Nos acompaña hoy el politólogo cubano Carlos Alzugaray, radicado en la isla, quien ha sido diplomático y profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales y de la Universidad de La Habana. El profesor Alzugaray se ha destacado por ser un intelectual que analiza libre y profundamente la realidad presente y las perspectivas futuras de Cuba y de otras partes del mundo. En esta ocasión compartirá con nosotros algunas opiniones sobre las recientes reformas a la legislación migratoria cubana. Un saludo, profesor. Un saludo, recinto. Muy contento de poder compartir este espacio contigo y con los colegas de progreso cerrado. ¿Considera usted que las modificaciones a la legislación migratoria cubana constituyen un acto de liberalización? Se trata probablemente del acto de liberalización más importante que ha hecho el gobierno cubano en este proceso de reforma. El ciudadano cubano a partir de ahora gana en autonomía con respecto a las autoridades estatales. Ningún funcionario puede, por razones que sean, impedir que un ciudadano utilice su tiempo libre en viajar a ver a sus familiares a hacer cualquier cosa. Pero además la amplitud de los 24 meses de estancia en el exterior sin perder ninguno de los derechos de la ciudadanía es muy importante. ¿Piensa usted, profesor, que estas transformaciones a la ley migratoria cubana constituyan una expresión de una voluntad política de liberalizar también en otros ámbitos de la vida nacional? Si se fue tan lejos en un tema tan sensible como es el tema migratorio que está afectado por problemas de seguridad nacional y por problemas de lo que se ha llamado internacionalmente como la fuga del cerebro o el robo del cerebro. Yo prefiero la fuga porque me parece que el robo del cerebro no se requiere nada más que a un aspecto del problema. Hay también la fuga del cerebro. Si el gobierno ha sido capaz de enfrentar ese desafío y decir no, aquí lo correcto es que hay una ley que permita a los cubanos entrar y salir del país lo más libremente posible, obviamente eso demuestra que hay una voluntad liberalizadora más allá del tema migratorio. Yo diría que hay otro tema que probablemente esté privado en el mismo marco que es por ejemplo el acceso a los cubanos a Internet. ¿De qué manera benefician estas transformaciones de la legislación migratoria a la inmigración cubana? Los beneficios más importantes tienen que ver con la posibilidad que van a tener los que migran de hacer lo que los especialistas llaman una migración circular. Es decir, entrar y salir del país, poder moverse exteriormente e inclusive para aquellas personas que puedan conseguir un trabajo, cosa que no es fácil en estos momentos. Es la posibilidad que tiene ahora un emigrado cubano de volver a Cuba, de venir a Cuba por más periodos de tiempo sin ningún tipo de aceptación. Obviamente esos son beneficios que van en dirección a algo que muchos hemos sostenido aquí en Cuba. No somos dos identidades distintas, somos la misma identidad con distintos locales de residencia y por supuesto con distintas perspectivas. ¿Considera usted completado el proceso de transformación legislativa que requiere la realidad migratoria cubana? Hay que ver el problema de la doble ciudadanía o de la doble residencia. Es un problema que se va a plantear. Porque si el ciudadano cubano puede salir y estar 24 meses fuera, eso le da tiempo suficiente para adquirir la residencia o la ciudadanía de otros países. Eso habrá que ver cómo eso funciona en la práctica. Yo creo que el gobierno cubano en la actualidad está mirando mucho a ver qué le dice la práctica y de acuerdo y qué le conviene más al país. Yo diría que el objetivo al que debemos aspirar todos como cubanos es una total libertad de movimiento sin ningún tipo de restricción. ¿Por qué no pensar en que se modifique la ley electoral de manera tal que se pueda votar? Fuera de Cuba. ¿Amelan muchos cubanos jubilados en Estados Unidos y muchos cubanos por jubilarse, poder vivir en la isla sin tener que renunciar por ello a la jubilación que se han ganado con su esfuerzo, con su trabajo en los Estados Unidos? ¿Considera usted esto posible en un futuro inmediato? Bueno, yo creo que eso por parte del gobierno cubano no hay ningún inconveniente. Que la gente se jubile en Estados Unidos y venga a vivir para acá. Pienso que el gobierno cubano no tiene ninguna regulación que lo impida. El problema estaría del lado de allá. Desconozco, no soy especialista, no conozco la legislación norteamericana al respecto. Lo cierto es que hoy en día usted puede adquirir, readquirir la residencia en Cuba y mantener su residencia en Estados Unidos. Puede tener dos residencias. No habría ningún problema, salvo por supuesto las leyes del bloqueo, las leyes del embargo, pero sí, efectivamente, ahí habría problema. No de las remesas, fíjense que es cosa más paradójica, no hay obstrucción a las remesas de emigrantes cubanos que envían dinero a Cuba. ¿Por qué habría que imponer restricción a las jubilaciones? Sería algo parecido al tema de los jugadores de béisbol. Supóngase usted que mañana el gobierno cubano permitiera a los jugadores de béisbol jugar en las grandes ligas. ¿Qué garantía tenemos o tienen estos jugadores de que los que les paguen los equipos de grandes ligas los jugadores los van a traer para Cuba? Muchas gracias, profesor, y los esperamos pronto de nuevo en nuestro espacio. Con mucho gusto. Regreso con usted de Pimita. Gracias.